Ok, hoy sí, chivo. Alright, señoras y señores. Vamos a continuar este fabuloso episodio con... No te lo voy a grabar, Brito, porque igual... Es el momento de... No, igual yo lo voy a sacar después. Super. Este es el momento en el que Ticko Man cuenta de uno de ahí de forma... Sexy. Hoy sí, hoy sí lo detecté inmediatamente. Dragones. Sí, dragones gicos. Ya habíamos tenido uno, un 10 en 10 antes de dragones, pero... Estos son otros de dragones, porque hay un montón de dragones gicos. Entonces, el número uno, Toru. Ahí está. Esta es la del anime Miss Kobayashi's Dragon Maid, o la mucama dragón de la señorita Kobayashi. Esta es una dragona de un mundo mágico paralelo al nuestro. Qué feo los cachos del dragón. Eh... Fíjate que son... Parecen más así como de dragón chino, los cuernos, pero... ¿Qué le han cortado las puntitas o así son? Ah, que así son como de venado, no sé, los dragones chinos son un poco más híbridos. Eh... Pero el cuerpo es como un dragón europeo. Eh... O sea, gordito, no es... Ah, gordito. No es una serpiente con alitas. Ajá, cabal. Entonces este es miembro de la facción de dragones del caos. Y este es cuando es nena y es bien guapa. Sí, sí, es bien bonita. Eh... La onda es que ella se metió en una guerra con los dragones del orden y los dioses y no sé qué más. Y la hirieron y la dejaron empalada. Bueno, con una espada aquí atravesada. Según yo le habían quebrado los cuernitos, que por eso le quedaron tan feos. Estaba clavada al suelo, entonces... Eh... Pero cayó en nuestro mundo. Ah. Le quita la espada y se hace la mucama de ella. Ya. Ahí. Eh... La número dos. Zafira... 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 ¡Uy! Esta es la dragona... Eh... De... Eragón. ¿Se acuerdan? Esa... 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 Desgraciadamente, sí. Esa es una película basada en una serie de libros. Que en la película se acordarán que era un granjero en un pueblo en medio de la nada. Que llegaba el... Un viejo sacerdote de una orden antigua ya destruida por un malo. Que le dice, mira, hay una princesa que hay que rescatar. Vámonos aquí a esta fortaleza donde tienen a la princesa. La sacan y después tienen... O sea, es Star Wars. Pero con dragones. Ya. El malo era el papá. Ah, sí. El malo era el papá. Lo divertido es que yo recuerdo que los libros fueron exitosos. Los libros fueron bastante... Hay varios. Eh... En algún lugar leí que la adaptación fue mala. Ah, ok. Y hace poco, en el último año leí que quieren volver a darles una segunda oportunidad. Ya basada más en el libro. Va a ser una mejor adaptación. No sé si lo van a hacer. No me acuerdo quién. Ya ves que oí los streamings. Al principio... Prometen de todo. Eh... Pero la historia esta mala que tan apegada a los libros era. No sé. No he leído el libro. La número tres. Elliot. O el dragón de Peter. De la película Peter's Dragon. No, esta es otra cosa distinta. Este es un dragón verde que se puede hacer invisible. Disney, ¿verdad? De Disney, correcto. Por cierto, la parte animada, o sea, el dragón. Esa fue de las primeras películas que combinaba animación con actuación en vivo. O sea, tenía bastante de eso. Eh... La parte animada la hizo Don Bluth. Antes de que se fuera de Disney. Hiciera su propio estudio. Y le hiciera la competencia. Eh... Este cabal fue en el 77. Es una película... Es un musical. Basado en la historia corta. Eh... El dragón de Peter. Y... Y los Estados Unidos. Vamos a ver. Eh... ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Bueno, hubo un remake hace poco. No la vi, pero ya era como un dragón. Este es el que aquí le... Sí, es cierto. Aquí le pusieron mi amigo el dragón. Ajá. Creo que sí. Creo que sí, ¿verdad? Sí. La número cuatro. Haku. De la película Spirit of the Way. Este sí es un dragón más estilo chino. Ajá. Como más serpiente. Y mira, tiene patas de pollo y... Y... Y los cachos son chivos. Y los cachos son... Como de cabra. Eh... Esta, pues... Es un joven que conoce a la protagonista Chihiro. Y la... Y la trata de... De prevenir de que... De que entre a... A este mundo mágico donde tiene capturados a los papás. Y a ella también la tiene medio esclavizada. Eh... Pero la... La ayuda a escapar. En... En cierto punto de la película. Y... Y este... Eh... Estaba ahí en ese mundo también porque... Le habían robado los recuerdos. O el nombre creo que le habían robado. Entonces... Después lo... Gracias a Chihiro lo logró recuperar. Y resulta que él es el espíritu del río. Kohaku. Eh... Que tiene forma de dragón. También. Puede cambiar a... De forma de niño a forma de dragón. Y también en el espíritu del río. O sea que le habían multitasking. Un bichito este. Wow. Están hablando ahí. Están hablando de dragonas lesbianas. Ah, ah. Sí, sí. La Toru. La Toru no anda discriminando. La número cinco. Spyro. Este es el dragoncito protagonista de una serie de... Videojuegos. De videojuegos. Eh... Asociados al Playstation. Eh... Desarrollado por Insomniac Games. Pero Insomniac después lo compró Activision. Eh... Así que ahorita es parte de Activision Blizzard. Y todavía lo están haciendo, los juegos de estos. Fíjate que... No sé. Pero sí, hace poco salió en esta serie de televisión de Netflix llamada Academia Skylanders. Donde sale este y otro montón de monstruitos del elenco de estos, de los juegos. Así que, en fin, ahí se ha mantenido la presencia. Wow. Hicieron un sumultiverso ahí, entonces. Eh... Mira... ¿Alguna vez jugaste alguno de esos? No. Yo tampoco. Yo tampoco. ¿Y serán en la época de Play 2 o son más nuevos? Salió un poco después de Crash Bandicoot o por esa época. Ah. Mira, yo creo que el primero fue del 1. Y después salió alguna versión en el 2. Ah. Y me acuerdo que tenía buena crítica. Buena crítica. Ah. Mecánicas de juego. Eh... Número 6. Tiamat. De Calabozos y Dragones. Este es eh... La dragona, perdón. De 5 cabezas. La diosa de los dragones cromáticos. Que son malignos. Ha salido... Aparte las... Del juego. Ajá. De los libros y el juego. ¿Habrá salido en alguna animación? En una adaptación? Sí. En la... En la serie de... De Calabozos y Dragones. Aquella que vimos nosotros. Aquella que salía Benjer y todo eso. Este... Esta chava se daba duro con Benjer. Siempre que salía era... ¡Ah! Te matas. Y a veces se enfrentaba a los... A los aventureros. Eh... O sea, era... Era... Temible, pues, en sus encarnaciones. Esta también tiene... Eh... Se transforma en mujer. En una hechicera mujer. Que... Eh... Que... A ver... Tiene... Ese es su aspecto para tratar con la humanidad. Eh... Tiene cinco cabezas. Una por cada color de los dragones cromáticos. Y cada una tiene un poder distinto. O sea, que el rojo tira... Y cuando se convierte en mujer tiene múltiples cabezos también. Ah... Cinco chiches. Sí. Cada una con un poder distinto. De diferente color. Chiche multicolor. Como que es chucho. El número siete. El número siete. Charizard. Ah, ok. Charizard. Conocido en Japón como Lizardón. O Lagartijón. O Lagartijón. O Agapotón. Este es la... Este es la mascota principal del juego Pokémon Red. De la primera edición que salió para los estados. Él era como que la... El niño símbolo ahí. Eh... Este fue diseñado antes de sus preencarnaciones. O sea que... Ah... Como decir que... Charmander. Uh-huh. Ahí estaba Charmeleon. Y de ahí... Charizard. Pero primero diseñaron a Charizard y después... Se fueron para atrás. Se fueron para atrás. Eh... Chari... Charmander y Charmeleon son tipo Lagartija. Pero ya cuando llega Charizard se hace tipo Dragón. Ya. Y pues... Ha salido un montón. Ahí Ash tiene uno. Que nunca le hacía caso, por cierto. Eh... Solo peleaba cuando veía... Ah... Este Pokémon es fuerte. Es un reto. Así que... Le voy a hacer huevito. Eh... ¿Qué más? ¿Qué más? Ah... Esta es de las cartas del juego más cara. Una se vendía en 350 mil dólares. Uh-huh. Uh-huh. A ver... El número ocho. Falcor. Ahí está en su aspecto más temible. Mírenlo. Mírenlo. Inspira temor y respeto. Eh... Este es de... Cómo le costó diseñarlo. Cómo le costó diseñarlo. Me sale así en la noche. Cómo le costó diseñarlo. Cómo le costó diseñarlo. Se agarra un perrito, lo alargaron y va. Este es el dragón de... Del Never Ending Story. Este es un compañero de Atreyu y Bastian. Eh... Él es el único dragón de la suerte que aparece. Eh... Está derivado de... Eh... El nombre está derivado del japonés Fukuryu. Que es dragón de suerte. En japonés. O sea, se llama Falcor Fukuryu. Lo mismo. Ah, igualito. Yo pensé que era... Fuck you. Fuck you, Ryu. Ah, sí. Eh... Es Mara que jugaba con Ken en... Sí. En Street Fighter. Eh... Deja ver, deja ver. Eh... Su adaptación de 1984 tenía... Eh... Un aspecto medio perruno. Y... Tenía gran suerte en todo lo que hacían. No sé si se le trasladaba la suerte a sus amigos o... O sólo para él. Y este era de... De... Jim Henson, me imagino. No. Ah... No, no. Este fue de producción alemana, es más. Están preguntando si es un perro o un dragón. Es un... Perro o dragón. No, es un dragón. Un perrón o un... Un drarro. Sí, es un dragón. Un dragón. Si no sean... No sean malos. A ver, la número nueve. Sisu. De la película Raya y el último dragón. Eh... Nombre completo, Sisu Datu. Eh... Conocida por su apodo de Sisu. Y fue... La voz fue interpretada por Aquafina. Esta era eh... La última dragona en la tierra de Kumandra. Una tierra ficticia donde había un vergo de dragones antes. Pero... Para deshacerse de los drún. Unos monstruos feos. Eh... Sus... Sus hermanas dragonas fusionan sus... Sus vidas a una joya con gran poder. Y que esa joya la usa supuestamente para eliminar a estas criaturas. Pero al final creo que no las elimina por completo. Que las deja... Como solo... Les detiene un poquito, pero... Después, durante la película, las películas surgen otra vez. Eh... Eh... Pues... No sé... ¿La vieron? Sí, yo la vi. Me gustó un montón la animación. Sí, es buena. A mí me gustó. El... El insectito... Rodador que tenía... No era insecto. Era... Armadillo. Que andaba en la raya. Ah, sí. Ah, sí. Ah, sí. Qué bien. Pues esos eran y guapos, ¿no? Sí, sí. Y el número diez. Ancalagon el Negro. O Ancalagon the Black. Wow. Que este es el dragón más grande, más gigantesco y más... Sostenible que... De la primera era de... De Tierra Media. Este lo crió Morgoth. Eh... Durante la primera era. Eh... Fue eh... La última línea de defensa cuando llegaron los Valar. A... A la... A la fortaleza de Angband. Así diciendo. Bueno, que aquí van... Venimos a... A mascar chicle... Chicle y repartir verga. Y ya se nos acabó el chicle. Ajá. Entonces... Hoy sí, hijo de puta. Hoy sí, hijo de puta. Hoy sí, hijo de puta. Sale Ancalagon y todos sus... Sus hermanos. Y... Le tocó a Erendil. En su barco Vingulot. Y ayudado por los águilas. Thorondor y su... Y su... Y sus tribus. Eh... A pelear con ellos. Tardaron... Un día entero así... Peleando. Y cuando lo derrotaron... Cayó encima de la fortaleza de... De Morgoth. Y la... La hizo... Papilla. Ahí fue que ya terminó la... La guerra. Ya dijeron... Ya estuvo bien. Si no era este... Ey... Ticomasa te olvidó... Este... Toothless. ¿Cómo se llamaba? Había sido en el... En el 1010 anterior. Ah... Búsquenlo en otro episodio. En el 16. Si, no te acordás que salió hasta el dragón de Shrek. Ahí, la dragona. Si, si, si. Pero la imagen no se podía mostrar en ese momento. Porque estaba con el burro. Ahí... Ah? Chau tengas. Pero córra 그런 bros. No te agradeare todo y te ponen. Gracias por ver el video.